Desegunto de... ¡Vamos! 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 Voy navegando, navegando Voy navegando, voy feliz Llevo en mi bote muchas flujas Y todo lo que aprendí Deje mi tierra y a mis hermanos Porque no quiero ser más que mi país No soy del norte ni del sur Porque yo soy de la Panuí ¡Vamos! 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 Y algo que amor no sé Quedaré Oh, y él Eso no fue, y él te está quemando Y yo no puedo creer ¡Bravo!